Hoy por la mañana estábamos preparados para detener este macro desahucio y pues nos hemos despertado con una buenísima noticia. Pues este desallotamiento se ha aturat por orden de Europa y por orden del Tribunal. Hace más o menos dos semanas se había presentado una medida cautelar, que es una medida urgente, al Tribunal Europeo pidiendo que se frenara este desalojo porque esto implicaba la violación de muchos derechos, entre ellos también el derecho a la vivienda. Y por suerte hoy tuvimos la buena noticia de que este Tribunal Europeo decidió decirle al gobierno que no podía desalojar y frenar el desalojo hasta el 29 de octubre. Era yo como familia del Txosfalt agradecerles a todos los que hoy han estado con nosotros. No esperaba menos. Yo creo que en la paz somos imparables. Gracias a cada uno de ustedes. Creo que esta lucha es de todos. Estamos haciendo historia. Si la Generalitat tenia ganes de solucionar això per la porta del darrere, apagar 4 focs y pensar que aniria a la paz y oferir 4 pisos y 4 rellotjaments individuales, s'acabaríem el problema, tenint en compte que la Sareb té més de 15.000 pisos buits i podríem ser de la paz y que ho tenia clar. La Generalitat s'ha de posicionar immediatament en relació a això. I que no pararem fins que no aconseguint que aquest bloc sigui de la paz y sigui per la gente de la paz. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!